¿Qué tal mi gente? Aunque el tema de Kate Middleton está increíble y estáis muy interesados, no podemos dejar a un lado lo que va sucediendo en la Casa Real. Parece ser que la reina Sofía, la reina emérita, tenía pensamiento de jubilarse, de algún modo, bueno, de seguir ya su vida de forma independiente. Simplemente recordaros que, porque alguno me dirá, bueno, no está jubilada, ya es emérita. Bueno, sí, ella sigue haciendo actos institucionales, ella sigue acudiendo a todos los actos que la invitan, primer punto. Y segundo punto, ella se está encargando de todos los actos que tengan que ver con la religión, pues porque, como sabéis, la reina Leticia eso no le gusta a ella y, bueno, le han asignado esos actos, ¿no? Y ella, pues evidentemente tenía pensamiento ya de jubilarse y decir, mira, yo ya tengo mi edad, quiero mis cositas, mi librito, mi no sé qué, mi cafelito, mi tal, y dejarme ya de historia, mis amiguitas y tal. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues, bueno, que se ha arrepentido porque, claro, la información de que el rey Felipe y la reina Leticia, ahora mismo, están separados de forma, de puertas hacia adentro, digámoslo así. Y, aunque al final es verdad que se ha filtrado a la prensa, pero que realmente hay un cese de la convivencia, vamos a ver en torno a esta información qué es lo que sucede. Os invito a suscribiros, como ya sabéis, me estoy dedicando a hablar sobre estos asuntos, si queréis que tema también de Gran Hermano Duo, televisión y demás, sabéis que tenéis Enrique García 2.0, en el cual estoy metiendo ese contenido por ahora. Y, bueno, os invito también a que deis like, campanita, para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Mi gente, la reina Sofía, según Emblau, pospone su jubilación por el cese de la convivencia de Felipe VI con Leticia. La reina Sofía no se marcha de zarzuela. Tenía pensamiento de marcharse ya por fin y decir, oye, yo creo que demasiado ha hecho, ya sabéis que soy un poco pro reina Sofía, demasiado ha hecho por nosotros, por los españoles. Se ha tragado doblada todo lo que ha sucedido con, ya no solo el rey Juan Carlos I, sino con la reina Leticia, aquella agarrón, aquella separación, empujón, no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé si recordáis hace 3, 4, 5 años, no me acuerdo exactamente bien. No, hace más años, hace más años, no. Puede hacer una década ya incluso de ese empujón. Bueno, la cuestión. La reina Sofía está atravesando un momento delicado. Como evidenció su emotiva reacción la pasada semana al entregar el premio al físico Emilio Lora Tamayo, quien fue designado rector honorario vitalicio por la Universidad Camino José Cela en Villanueva de la Cañada, Madrid. Al iniciar su discurso de homenaje, la madre de Felipe no pudo contener las lágrimas, mostrando una profunda emoción y quebrándose su voz. Las lágrimas de Sofía tienen una razón. Al ver a Emilio Lora Tamayo, ella percibió un reflejo de su hermana Irene y de sí misma. Aceptar el paso del tiempo y los desafíos de la vida se vuelve más difícil. En los últimos meses la reacción ha enfrentado la pérdida de su hermano Constantino y ahora cuida de su tía Pecu, afectada por la enfermedad del olvido. Bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? El Alzheimer. La soledad y la sensación de estar marginada comienzan a afectarla, agravándose por la división de su familia hace 10 años que no ve a todos sus nietos juntos. Una situación que esperaba que cambiara en el cumpleaños de Leonor, aunque aún no está confirmado. Además de lidiar con la enfermedad de Irene, Sofía se da cuenta de que envejece y siente que el tiempo se agota. Aunque nació prácticamente como reina y desearía mantenerse activa, su hijo Felipe VI le ha sugerido que es hora de considerar su jubilación. Con la mayoría de edad de Leonor, la joven asumirá mayores responsabilidades y la presencia de la autogenaria en la institución ya no será tan necesaria. Es verdad que estaba siendo un apoyo importante por lo que os decía antes, ¿no? Al final se estaba encargando de cosas que ni siquiera querían hacer ellos, como es la reina Leticia, el tema de la religión y la iglesia es algo que siempre ha echado para atrás. Sin embargo, la perspectiva de perder la corona significa perderlo todo para Sofía, lo que la asume en una profunda tristeza y preocupación, llegando al punto de expresar que ya no desea continuar viviendo según fuentes cercanas a Zarzuela. Los problemas de Felipe y Leticia paralizan la jubilación de la reina Sofía. Los reyes le instan a que descanse y se dedique por completo a ella misma y a su hermana. Disfrutando de los últimos años, rodeada de quienes la aprecian, le han sugerido que se jubile este año. Un anuncio que se hará una semana después de la jura de la constitución de Leonor. Se planea rendirle homenaje por sus casi 50 años de servicio impecable a la corona antes de decidir su destino. Bueno, con la salida de Sofía, Leticia lograría su objetivo de distanciar a toda la familia de Felipe VI de Leonor y Sofía. Bueno, yo creo que la reina Leticia debe ser bastante benévola con la reina Sofía porque primeramente ha hecho unas labores de institución ejemplares en toda su carrera como reina y como emérita y encima le ha estado quitando el marrón de la religión y de la iglesia que a ella no le gusta. El marrón en el sentido de que a ella no le gusta, ¿no? Se considera que el destino más apropiado para la reina Emérita podría ser Grecia. Bueno, yo creo que es lo lógico, ¿no? Que al final, aunque ha vivido en España y tendrá aquí también sus amistades, lleva toda la vida apartada de su familia y le encantaría también estar con ellos. Yo me imagino que quizás haría un poco como está últimamente el rey Juan Carlos, a caballo entre Abu Dhabi y España, como es lógico porque la tierra le tira, ¿no? Donde tiene las dos familiares, como decía, y se siente querida, aunque tampoco se descarta Reino Unido, siendo poco probable que permanezca en Madrid. Sin embargo, las declaraciones de Jaime del Burgo han retrasado estas intenciones. Ahora mismo Casa Real habría paralizado cualquier movimiento en relación a la Emérita. Fijar hasta qué punto también las informaciones de Jaime del Burgo han hecho que esa separación afecte a la reina Sofía que tenía pensamiento de jubilarse y al final ha dicho, bueno, no me puedo jubilar. Yo no voy a dejar a mi hijo ahora, que está tan mal, lo voy a dejar solo y con este marrón, ¿no? Evidentemente le preocupa a su hijo, le preocupa la institución y claro, se juntan las dos cosas que más quiere ella en la vida. Primero, que su hijo y su familia esté bien y segundo, que la corona no sufra. Ya no solo por su hijo, sino por su nieta, ¿no? Porque sabe que el hecho de que ella deje de apoyar y lo deje un poco solo, ahora en un mal momento, cuando ella, bueno, pueda hacer un poco de ayuda, de soporte, ya no solo por los actos religiosos, eso es lo de menos, sino también el hecho de que se sienta apoyado el rey Felipe junto a su madre. Dicen cese de la convivencia, como decía aquí arriba en el titular. Es algo que se está hablando, no está confirmado, evidentemente. Nadie va a confirmar esto, nadie va a confirmar esto en la Casa Real hasta que, digamos, sea 100% que lo tengan decidido. Pero en un principio parece ser que por ahora habría un cese de la convivencia, que no quieren convivir de cara al público juntos. ¿Qué quiere decir eso? Me preguntaba el otro día la compañera Laura Rodríguez. ¿Crees que duermen juntos? Bueno, muchas personas duermen juntos y no se llevan bien. Muchas parejas duermen juntas y no se llevan bien. Eso es lo de menos. ¿De dónde duermen? ¿Se duermen en el sofá o duermen en la cama? Pero que sí está claro que quizás haya una crisis, una nueva crisis. Ya conocemos aquella del 2013. Esta sería una nueva crisis. Y bueno, estaríamos pendientes de ver si en los próximos meses van a emitir algún tipo de comunicado, que son muchas las personas que creen, sobre todo los expertos en Casa Real, que este año 2024 sería el último año de ellos juntos ya por fin. Bueno, a mí lo que no me gusta es, no sé vosotros, vosotras, es que vayan a hacer lo mismo que Juan Carlos y Sofía, por favor, no. Yo prefiero un rey solo, que se eche otra novia, que si tiene que hacer reina otra, porque si quiera casar y si no, que vivan, como decimos aquí en España, arrebujado, ¿no? Y no pasa nada. No lo vamos a criticar por ello. Se critica más por calzonazos que por otra cosa. Eso sí, seguimos a la espera de pruebas de Jaime del Burgo a ver si es un calzonazo o no, porque realmente sin prueba para mí no lo es. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.